La presentadora de Univision tiene como pareja a Toni Costa en Mira Quién Baila, All Stars, Clarisa Molina actualmente participa en Mira Quién Baila, All Stars, Foto, Univision mucha controversia ha generado Clarisa Molina y Toni Costa en Mira Quién Baila, All Stars, después de su primer baile en el programa de Univision, Tanto ha sido la química entre la pareja que muchos aseguran que hay algo más. Antes de que los chismes se hicieran más grandes, la presentadora de televisión aprovechó un momento en El Gordo y La Flaca para aclarar la situación y dejar claro que no hay nada entre los dos. Aquí lo que pasó es lo siguiente, le comentan a Toni y ahora Toni va a hacerle infiel a Adamari con Clarisa, cosa que claro que no. Nosotros estábamos ensayando este baile, las fotos quedaron súper lindas, es un baile muy romántico, tenemos que pegarnos así, y Toni le respondió, le dijo ni en mil años eso va a pasar porque él es muy fiel a su familia y por supuesto yo tampoco me voy a entromiter en una familia, jamás haría eso. Primero muerta que destruir una familia, dijo Molina en el programa de espectáculos.